¡Suscríbete al canal! Esta textura la usaba en mis videos de antes, en los viejillos Y no la había jugado porque estaba desactualizada, pero ahora ya está actualizada obviamente Y por eso se las traigo La tendrán en la descripción para quien la quiera descargar Al menos a mi no me da lag a pesar de que sea una textura en HD Ustedes pruébenla y ahí me avisan como les va Ahorita le voy a hacer una pequeña gran review Y la descarga la tendrán aquí abajo en mi descripción La subo porque el anterior video de texturas tuvo mucho apoyo Y vi que les encantan las texturas así que se las traigo Si veo que el apoyo es igual pues la traeré más seguido Así que dejo de hablar y les voy a mostrar unos objetos predeterminados Los predeterminados que me puse aquí Vamos a ponernos una armadura para ver que tal se ve Y estas cosas El tridente y el arco Bueno la armadura no cambia Yo no le he visto ningún cambio no creo porque las son super texte Pero el arco si como pueden ver El arco si que cambia y se ve super chido Hay cosas que cambian cosas que no Por ejemplo los mobs no cambian Y un defectillo que veo es que el hielo no es transparente Como en las últimas versiones Pero creo que ya lo van a actualizar El tridente no cambia A pesar de que está actualizada Veo que no están los objetos acuáticos en 3D Supongo yo que la actualizaron por la compatibilidad Y más adelante la actualizarán con los elementos acuáticos Pero bueno vamos a ponernos en primera persona Me he quitado la armadura Y la espada vean como se ve Se ve 3D super chido Aunque la tengamos en primera persona obviamente Aquí se ven ciertos bloques Ahorita les voy a hacer una pequeña review en cámara rápida Como pueden son muchísimos los bloques se cambian Aunque como ya dije hay bloques que no Por allá está la redstone y los mobs Que ya dije que no cambian Al menos no he visto alguno que cambie A lo mejor estoy mal Pero bueno vamos a hacerle una review en cámara rápida Así ustedes pueden ver los bloques Pero bueno cámara rápida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno gente espero que les haya gustado el video Denle un buen like si fue así Me he cambiado de mapa porque En el anterior había demasiados mobs Y daba demasiado lag Comenten que les ha parecido esta textura Y si quieren más Pero bueno vamos a poner una meta ahí Sigamos a la meta de 10 likes super rapidísimo Habrá otra textura así que dale like Una meta corta pero ya tengo la textura en mente Va a ser la de Facebook No sé si así se pronuncie Les voy a mostrar las texturas que más me gustaron Las que están aquí Que serían estos bloques Minerales Las puertas Los ladrillos Muro de ladrillo que se ve super épico La de el diamante que por cierto se mueve Y la de el bloque de redstone que se mueve Pero un poquito diferente Y el portal al nether Quien quiera ver los ítems aquí está Los ítems si cambian a pesar de que No cambian en la mano como los bloques Algunos bloques si cambian Menos los acuáticos Como ya he dicho esta textura no se está actualizada para el acuático update ¿Y qué? Maldito burro roba cámara Ven para aquí Fuera 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 de mi video Créate tú tu propio canal Pero Deja en paz Fuera Fuera de aquí Fuera Fuera Ándale Así me gusta Pero bueno Tenía que hacer esto Las elitras no cambian Pero si cambia el item Como ya he dicho Pero bueno gente Ya no hablo más De aquí me despido Vamos a ver Si se teletransporta No No se teletransporta Pero bueno La TNT también me gustó mucho Pero bueno Diamantes para todos Y que les toquen Legendarias Adiós 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 ¡Gracias!